Nuevamente por permitirme estar con ustedes, queridos amigos. Pues esta noche, pues muy contento nuevamente por poder saludarlos. La verdad que es una bendición nuevamente estar con ustedes. Doy gracias al Señor por permitirme nuevamente por darme este espacio, poder estar en contacto y comunicarme con ustedes. Gracias a ustedes, estas pequeñas reflexiones, pensamientos, anécdotas, historias que espero que ustedes lo tomen en cuenta y les sirva. Bien, quisiera yo mandar un saludo al licenciado Pedro González, un saludo muy cordial de su amigo. Ya sabe usted, licenciado, fuertes, sanos y felices, como siempre. Pues quisiera compartir con ustedes esta nueva temporada que se abre en este momento. Pues compartiendo con ustedes el concepto nuevamente de liderazgo. Miren ustedes, liderazgo. Un líder, como ya lo habíamos comentado, es una persona, es una persona que sabe lo que quiere, busca lograr, tiene bien claro en su mente y en su corazón eso que tanto quiere. ¿Por qué abundamos tanto en este concepto de liderazgo? Queridos amigos, quiero que sepan que el 5% de la gente que existe en este mundo son líderes y el 95% son seguidores. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Pues que hay un grupo muy reducido de personas que saben lo que quieren y que saben a dónde ir. Y los demás nos dejamos llevar por sus ideas, por sus inventos, por toda esa serie de bondades que nos brindan estas personas para poder llevar una vida. Y nos acatamos a lo que ellos nos dicen. Hay líderes buenos y malos, negativos y positivos. Pero lo más importante de este concepto es que, queridos amigos, debemos de tener bien claro nuestra misión en esto que llamamos vida, en esto que llamamos el entorno en el cual nos desenvolvemos. Quisiera compartir con ustedes, a partir de esta fecha, compartir con ustedes los grandes líderes de la historia. Los líderes de la historia son los que nos marcan el camino, los que nos dicen cómo debemos vivir nuestra vida. La historia se forma a través de esos grandes líderes. Y vamos a comenzar con dos personajes increíbles, catalogados como el número 9 y el número 10, de los personajes más importantes de los últimos, imagínense ustedes, queridos amigos, mil años. ¿Tienen alguna idea de quién se trata? Bueno, esta noche se los voy a comentar. Dos líderes que nos han hecho cambiar todos nuestros esquemas y que hemos, y a partir de sus ideas, nosotros hemos estado viviendo y vivimos hasta la fecha con esas ideas y con esas aportaciones que ellos han dado. El número 10 se llama Galileo y el número 9, Nicolás Copérnico. Bueno, ¿qué dieron estas personas? ¿Qué aportaron estas personas para ser considerados el número 9 y el número 10 de los personajes más importantes y que más impacto han tenido en los últimos mil años? Entonces, imagínense, pues nada más y nada menos que Nicolás Copérnico estableció en el siglo XVI, imagínense, en 1500, el concepto de, rebatió el concepto de la teoría geocéntrica. ¿Qué es la teoría geocéntrica, queridos amigos? La teoría geocéntrica decía que el mundo, la tierra, era el centro del universo. Y él dijo que no era cierto, que la tierra simplemente formaba parte de un universo mucho más complejo y más grandioso. Pero no lo comprobó, no lo comprobó. Simplemente sostuvo esa teoría y dijo, no, es cierto, la tierra no es el centro del universo. Hasta después de 100 años vino este gran personaje que les vuelvo a comentar que se llama Galileo, Galilei, que él dijo, no, no, Nicolás Copérnico tiene razón. Es cierto, es cierto, la tierra no es el centro del universo. Pero a él lo probó científicamente hablando. Lo probó y su teoría fue basada científicamente, aunque tuvo muchos problemas él, problemas con la iglesia en ese momento. La Santa Inquisición le dijo que se rebatiera de esa teoría, si no, pues lo quemaban vivo. Pero él dijo, bueno, me retracto, pero sin embargo, se mueve. Y a partir de esos grandes próceres, nuestro concepto del universo, del mundo ha cambiado. Sus ideas han estado vigentes durante siglos y siglos. Y nosotros vivimos con esos conceptos de estos grandes genios, de estos grandes líderes que sabían qué es lo que querían y a dónde iban y nos aportaron sus enseñanzas y sus descubrimientos. Bien, señor, no sé qué les parezca esta nueva temporada compartir con ustedes las grandes biografías de los grandes líderes de la historia que nos han permitido vivir en este mundo tan grande. Vuelvo a reafirmar, la próxima semana, si me permiten ustedes, compartiré con ustedes el número ocho y el número siete de los personajes más impactantes de los últimos mil años. Les invito a que ustedes se comuniquen con nosotros y nos digan cuáles son esos personajes. ¿Les parece interesante? Con ellos vivimos. Con ellos estamos en este momento y en esta historia. Y somos seguidores de ellos. Bueno, pues no me queda más que volverlos a saludar y decirles que me siento muy a gusto nuevamente por estar con ustedes. Pues no me queda más remedio que despedirme. Quisiera yo platicar un poco más. Pero quisiera antes de retirarme, pues darme mi número telefónico, 51526. Y por supuesto, ¿creen que se me va a olvidar? Desearles a todos ustedes que siempre vivan. Sean fuertes, sanos y felices, señores. Por favor, muchísimas gracias. Hasta la vista.